Eco Alfa 7, adelante. Eco Alfa 7, Florida Hotel. Eco Alfa 7, Florida Hotel. Muy buenos días, 5-9. Buenos días, 5-9, gracias. Gracias a ti, un abrazo. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down. Por receta. Eco Alfa 1, maixilófono. Eco Alfa 1, maixilófono, ¿es correcto? Correcto. Ok, Eco Alfa 1, maixilófono, 5-9, 5-9, con los buenos días. Muy buen día, que lo paséis bien. 5-9, saludos. Muchas gracias, nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 5, Hotel Eco Charlie, muy buenos días, 5-9. 5-9, compañeras, buenísimos días, 7-3. Un abrazo, que vaya bien. Eco Alfa 3, adelante. Mira. Eco Alfa 2, Alfa Foxtrot. Eco Alfa 3, adelante. Alfa Foxtrot. Eco Alfa 3, Alfa Florida, ¿es correcto? Eco Alfa 2, Alfa Foxtrot. Eco Alfa 2, Alfa Foxtrot. 5-5. Ok, Eco Alfa 2, Alfa Foxtrot. Muy buenos días, 5-9, 5-9. Un saludo. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Cuerceta. Eco Alfa 5, Radio Charlie, 5 Radio Canadá. Eco Alfa 5, Radio Canadá. Muy buenos días, 5-9. Hola, buenos días, 5-9, 7-3. Un saludo, que vaya bien. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 5, Delta Tango Víctor. Eco Alfa 5, Delta Tango Víctor. Muy buenos días, 5-9. Eco Alfa 5, Delta Tango Víctor. Buenos días, 5-9. Buenos días, perdona, que no te he escuchado. A 5, Delta Tango Víctor. Buenos días, 5-9, también para ti. Un abrazo y buen día. Muchas gracias, un abrazo y nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, Alfa, que ve contrar, América, que ve contrario. Eco Alfa 1, América, que ve contrario. Muy buenos días, 5-9. Buen día, gracias, signo por tú, gracias. Gracias, una abrazada. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, América, que ve contrario. Muy buenos días, 5-9. Eco Hotel, Florida Hotel, adelante. Italia Bravo, Eco Alfa 2, Florida Hotel, Roger. Eco Alfa 2, Florida Hotel, muy buenos días, 5-9. Buenos días, 5-4, 5-4, 1-8, 8-8, 8-8, que ve contrario. Muchísimas gracias, 88 Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Dinamarca, 7, Gol, Bravo, 1-1, kilómetro. Dinamarca, Francia, 7, Granada, kilómetro. Rainer, buenos días, 5-9. No, no, un momentito, ni Blahuelva, un momentito. Es para Dinamarca, Francia, 7, Granada, kilómetro. Dinamarca, Francia, 7, Granada, kilómetro. Rainer, buenos días, 5-9. Gracias, 5-9. Saludos, 5-5, por favor, gracias, 5-9. Vale, muy bien, Rainer, 5-9 también para ti. Y ahora es para ti, Eco Alfa 7, Gol, Bravo, Gol. Muy buenos días, 5-9, 5-9. Antonio. Gracias, 5-5, con Nibla Huelva, señor. Saludos, Nibla Huelva, que vaya muy bien. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. A-1, Gol, Lima Yankee. Eco Alfa 1, Gol, Lima Yankee, muy buenos días, 5-9. 5-9 también para ti, 7-3. 7-3, que vaya bien, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 7, Kilo Alfa Uniform. Eco Alfa 7, Kilo Alfa Uniform, muy buenos días, 5-9. Hola, buenos días, otro 5-9, por la provincia de Jaén, te regalo, buen día. Muchísimas gracias, Jaén, un abrazo. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. E-5, Xilófono Papa. Eco Alfa 5, Xilófono Papa, muy buenos días, 5-9. Para ti, 8-8, para la estación, 5-9. Igualmente, 88 y nos escuchamos, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 7, Gol, November Oscar. Eco Alfa 7, Gol, November Oscar, muy buenos días, 5-9. 5-9 para ti, 73, buena actividad. Muchísimas gracias, un saludo, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, India Yankee. Eco Alfa 1, India Yankee, adelante. Eco Alfa 1, India Yankee, India, Cuerceta. Ahora sí, Eco Alfa 1, India Yankee, India, muy buenos días, 5-9. Hola, muy buenos días, 5-9, Cuerceta 3. Un saludo, que vaya bien, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 4, Delta Sierra, Víctor. Eco Alfa 4, Delta Sierra, Víctor, muy buenos días, 5-9. Hola, buenos días, 5-9, buenas tardes, saludos. Muchísimas gracias, un saludo, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, Juliet, Alfa Hotel. Eco Alfa 1, Juliet, Alfa Hotel, muy buenos días, 5-9. Buenos días, Cade, ahora sí se os oye, que esta mañana nadie me ha llegado a hablar con vosotros. Y ahora les pone la antena derecha, dale recuerdos por ahí a ver. Venga, por aquí le tengo al ladito, Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 4, Alfa, Gol, Alfa. Eco Alfa 4, Alfa, Gol, Alfa, muy buenos días, 5-9. Venga, muy buenos días, 5-9, también para ti, un saludo desde Guadalajara y buena actividad. Muchísimas gracias, Guadalajara, un abrazo y nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Italia, Unión 6. Italia, Unión 6. Italia, Bravo, X-Rai. Italia, Unión 6, Italia, Bravo, X-Rai, Buñorno, 5-9, ¿en qué parte? Raya, Raya, 5-9, 5-9 para ti, Centro Italia, 7-3, un saludo. Un saludo, Italia, nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, Delta, Mai, Eco. Eco Alfa 1, Delta, Mai, Eco, muy buenos días, 5-9. Muy buenos días, también para vosotros desde Palencia, 5-9 tu señal y que tengáis buena actividad. Muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 4, América, Papa, Papa, en actividad. Eco Alfa 4, América, Papa, Papa, en actividad. Muy buenos días, Paco, pues 5-9 y ya estás en el lock. Venga, pásame los operadores que hay por ahí. Venga, te paso a Eco Alfa 3, Hotel Kilo Yankee. A 3 Hotel Kilo Yankee, Eco Alfa 3, Hotel Limamai y A 3 Radio Kilo May, Roger. Roger, Roger, madre mía, ya te lo sabes de carrerilla. Un abrazo, Paco, que vaya bien. Igualmente, bien, sin piezo, hasta luego. Venga, hasta luego, que vaya bien y muchas gracias por haberte pasado. Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Hola, es Eco Bravo 3, Golf, Charlie, Papa. Eco Bravo 3, Golf, Charlie, Papa. Xavi. Xavi. Sí, molt bon dia, 5-9. Molt bon dia. Mira, he tornat a fonir a posar-te i dic, mira, ja us he trobat. Perfecte, 5-9, evidentment, també per vosaltres aquí al costat, eh. Doncs moltíssimes gràcies i que tingueu molta sort amb aquesta activitat, que us vagi molt bé. Vinga, moltíssimes gràcies a comentar-te, que estem per aquí gravant una mica l'activitat, o sigui que ja et sentiràs. Una abraçada, Xavi, moltíssimes gràcies. A veure si ens poden trobar d'Aspres AFT, on t'aixigui. Adeu, 73. 73, caballi B. Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Ea 1, Delta, Maipapa. Eco Alfa 1, Delta, Maipapa, muy buenos días, 5-9. Sí, buenos días, Charlie. 1, Delta, Maipapa, 5-9, 7-3, felicidades por la actividad. A ver si fuera más del todo, hasta luego. Vinga, seguramente que sí, como cada año, ya sabes, el sexto año por aquí con nosotros. Un abracito y nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 1, Whisky Mai, Día 1, Washington, Madrid. Eco Alfa 1, Whisky Mai, muy buenos días, 5-9. Buenos días, señora, 5-9, 7-3. Un saludo y nos escuchamos. Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 7, Florida, Unión Hotel. Eco Alfa 7, Florida, Unión Hotel, muy buenos días, 5-9. Pues señora, gracias, 5-9, venga, que nos pase bonito. Venga, muchísimas gracias. Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Eco Alfa 5, Hotel, Eco Whisky. Eco Alfa 5, Hotel, Eco Whisky, muy buenos días, 5-9. Ok, buenos días, 5-9 también, 7-3. Un saludo, Eco Hotel 3, Delta, Whisky November, Día Mundial del Síndrome de Down, Cuerceta. Bien. Gracias por ver el video.